Viviendo una vida útil Oh Señor, gracias por cada uno de los días que nos has permitido vivir en esta tierra. Gracias por habernos permitido nacer en este tiempo. Aún con todo lo que está pasando, con la maldad en aumento y la falta de amor en la humanidad, sabemos que nuestra vida tiene un propósito en esta tierra. Ayúdanos a encontrar ese propósito que tienes para nosotros. Queremos vivir una vida útil, una vida que valga la pena, una vida que deje huella en los demás. No queremos pasar por desapercibidos, no queremos tener que atravesar por un accidente y salir ilesos para que después digamos, algo tiene el Señor para mí. Hoy, hoy que no hemos pasado por el borde de la muerte, hoy que nuestra vida no está sentenciada, hoy que no tenemos una enfermedad en donde nos han dicho que solo un milagro nos puede salvar, queremos hacer algo que valga la pena, algo de lo que nuestros familiares estén orgullosos y tu nombre sea glorificado. Señor, que podamos influir positivamente en la vida de las personas, que no esperemos ser alguien importante para hacer cosas importantes. Desde nuestra posición, Señor, desde el núcleo familiar en el que nos pusiste, permite que nuestra vida sirva de algo. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por habernos traído al mundo en este tiempo y haber tenido la oportunidad de conocerte de la manera en la que te conocemos, pues sin tu amor en nuestra vida, nuestra existencia carecería de sentido. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21 dice así, Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Señor te use en toda buena obra. Nueva traducción viviente